Los duques de Sussex pondrán fin a sus actividades con la familia real el próximo 31 de marzo. Para esa fecha, Meghan y Harry dejarán de representar a la reina Isabel II de Reino Unido y ya no dependerán económicamente de la corona británica. Su última aparición pública como miembros de la realeza será el próximo 9 de marzo en el evento solemne del Día de la Commonwealth, el cual tendrá lugar en la abadía londinense de Westminster y conmemora los vínculos de Reino Unido con los 53 países que integran la mancomunidad de naciones. Esta celebración es uno de los eventos públicos más importantes de la agenda real y comúnmente cuenta con la asistencia del príncipe Carlos de Gales, la duquesa Camila de Cornwalls y la pareja real de Cambridge, conformada por el príncipe Guillermo y la duquesa Catalina. La vocera de Meghan y Harry destacó que la pareja espera iniciar su vida lejos de los deberes reales en Norteamérica. La pareja ha alquilado una mansión en Vancouver, Canadá, tras el anuncio de su salida de la corona y viajaron en los últimos días a Estados Unidos para asistir a eventos de caridad.